Yo lo tengo a rabalero, el brazo y el petitero, bien vestido y con palito, pensarán que soy bacán. Lo aprendí de chiquitito, colegiando en buenos aires, con canchangas milongueados y a chillar de un bando león. Mi bebé, pretenciosa, arrogante y muy mimosa, me combina con su cuenta, que es el lujo del salarón. Y aunque el tránsito es de los pobres y los negros ornilleros, hoy parece que anda lindo por París y Nueva York. Soy tanguero, milonguero, soy pinto y un barrero, soy famoso, sobre todo por ganar. Y el gato, la cultura, creación mil buenos aires, el pan es un orgullo, ser el rey de la rabal. Vamos pa' ahí, que a vuelta y vuelta, sos su renta y sos su sienta, es algo en firulentes y como ves, soy el mejor. Me tocaste en la cribada, con tu gato ligerito, cuando era media vuelta, te daré un buen sacodón. Trasnochando el rey de bailo, ancerrando el bolichongo, y el bolito con su fuente, me vino medio piantado. Yo la priendo a la minita, aunque me dé un chuzazo, para eso si soy macho, esperas verla a rabal. Soy tanguero, milonguero, soy pinto y un barrero, soy famoso, sobre todo por ganar. Y el gato, la cultura, creación mil buenos aires, el pan es un orgullo, ser el rey de la rabal. ¡Gracias!